Kremlin. Envío de pacificadores de la OTAN a Ucrania podría tener consecuencias casi irreversibles. El posible despliegue de pacificadores de la OTAN en Ucrania llevaría a consecuencias terribles, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. «Una operación especial está en marcha en Ucrania y un hipotético choque entre nuestros militares y las tropas de la OTAN podría llevar a unas consecuencias terribles», dijo el alto funcionario en una comparecencia ante la prensa. A mediados de este mes, el viceprimer ministro de Polonia y líder del Partido Oficialista Ley y Justicia, PIS, Jaroslaw Kaczynski, sugirió enviar a Ucrania una misión de pacificadores de la OTAN con un contingente armado. Peskov subrayó que sería una decisión apresurada y muy peligrosa por parte del bloque bélico occidental. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no descartó que con esa iniciativa Polonia quiera controlar el oeste de Ucrania. Desde Estados Unidos, país que lidera la OTAN, desestimaron que el presidente Joe Biden acepte enviar soldados norteamericanos a Ucrania para evitar una guerra con Rusia. OTSC no aborda implicación de Bielorrusia en operación. Peskov declaró que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, no debate la posible participación de Bielorrusia u otro país en la operación rusa en Ucrania. La La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva no ha abordado ese tema, aseveró. Fundada en 1992, la La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En este contexto, Peskov añadió que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, recalcó antes que su país no tenía esas intenciones. Desde Estados Unidos varios medios vienen difundiendo que Bielorrusia supuestamente se sumaría pronto a la operación en Ucrania. El 21 de marzo el Departamento de Defensa estadounidense afirmó que no veía indicios de que las fuerzas bielorrusas estén preparándose para incorporarse a esa ofensiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión armada por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Del 24 de febrero al 22 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 953 civiles y dejaron heridos a otros 1.557, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. Alrededor de 3,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania. Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. Lavrov. Lo que pasa ahora no se refiere a Ucrania, sino al deseo de Estados Unidos por dominar en el mundo. Lo que pasa ahora no se refiere a Ucrania, sino del deseo de Estados Unidos por dominar en el mundo, señaló el canciller ruso, Sergey Lavrov, en una reunión con los estudiantes y profesores del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Todo esto sanciones contra la Federación de Rusia se realiza para eliminar el obstáculo en forma de Rusia del camino hacia la construcción de un mundo unipolar. No se trata de Ucrania, sino del orden mundial en el que Estados Unidos quiere ser el único soberano y dominar, dijo Lavrov. Envío de pacificadores de la OTAN a Ucrania. El envío de pacificadores de la OTAN a Ucrania podría llevar a una confrontación directa entre Rusia y la Alianza Atlántica, afirmó el ministro de Exteriores ruso. Sería una confrontación directa de las Fuerzas Armadas de Rusia y las de la OTAN que todo el mundo no solamente quería evitar, sino declaraba que en principio no debería ocurrir, dijo Lavrov. El canciller recordó que pronto tendrá lugar la cumbre de la OTAN en la que se tomará la decisión sobre el envío de pacificadores. «Espero que se den cuenta de lo que están diciendo», señaló. «Anteriormente se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los líderes de la Unión Europea y la OTAN en Bruselas el 24 de marzo y el día 25 viajará a Polonia para negociar con el presidente del país, Andrzej Gduda. Negociaciones entre Rusia y Ucrania. Las negociaciones entre Moscú y Kiev resultan difíciles, ya que la parte ucraniana cambia constantemente su enfoque», afirmó Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa recordó que las negociaciones comenzaron después del inicio de la operación especial en Ucrania, por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. «Se desarrollan de una manera muy difícil, pues la parte ucraniana, aunque expresó su comprensión de las cosas que debían ser acordadas durante el diálogo, cambia constantemente de postura, renunciando a sus propias propuestas», dijo el canciller. Lavrov considera que a Estados Unidos no le conviene que las negociaciones entre Rusia y Ucrania terminen en breve y resulten exitosas, pues para Washington es un gran beneficio seguir suministrando armamento a Kiev. Es difícil deshacerse de la impresión de que a Kiev lo están conduciendo de la mano sus colegas estadounidenses. «Ellos esperan seguir saturando de armas a Ucrania», destacó el titular ruso. «Kiev intenta demorar las negociaciones con Moscú con sus declaraciones sobre el referéndum», señaló Lavrov. «Muy a menudo se hacen declaraciones de que es necesario celebrar un referéndum, lo que claramente tiene por objetivo demorar el proceso», dijo. El ministro ruso recordó que en 1970 se acordó la declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, una parte de la cual explica la correlación entre soberanía, integridad y derecho a la autodeterminación. «Es algo muy pendiente, sobre todo en el contexto de la crisis ucraniana, las discusiones de nuestras delegaciones referentes al destino de Crimea y Donbass», subrayó. Anteriormente Volodymyr Zelensky declaró que el asunto de Crimea y Donbass es complicado y haría falta resolver el tema tras recibir garantías de seguridad de Ucrania. Además, señaló que los compromisos sobre las negociaciones con Rusia de las garantías de seguridad, Crimea y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deben someterse a un referéndum. Deseo de Estados Unidos de dominar el mundo. Lavrov también destacó que las sanciones de Occidente impuestas contra Rusia no tienen nada que ver con Ucrania, sino demuestran el deseo de Estados Unidos de dominar el mundo. «Todo eso, sirve, para eliminar a Rusia como obstáculo en el camino hacia la construcción de un mundo unipolar, no se trata de Ucrania, sino del orden mundial en el que Estados Unidos quiere ser el único soberano y dominante», añadió. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Del 24 de febrero al 22 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 953 civiles y dejaron heridos a otros 1.557, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. Alrededor de 3,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania. Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. Gracias por ver el video.